es muy bueno que no te voy a avanzar si la gente estamos de un poco de poco pnf ya que estoy sola de sortida la gente solera eso y dentro en la gente yo soy y como ve que como vengan a la vida wow madre mía willy te vio a ver a ver una selección hay salida trancos que igual no tiene una cosa porque el rango llamado rango sky wars y me metemos ya que él tiene un rango que es para mí el foco de estos aportes el hacker es de manera que el masacre que peter pero que el tomas punto pero todo bien a ver no entiendo por qué no entiendo por qué rayos no entiendo por qué rayos en eso no creícesis no entiendo por qué rayos así pero un kit de otro nada 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 muerto 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 no entiendo por qué no 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 ya no estoy bien pro, ya no soy youtube, ni cero subs, no tengo ni afuera a ver, a ver, a ver, a ver tengo un diamante más, y tengo un diamante y... y mato todo, si hago pipo, manco... no puedo, no puedo, no puedo veo que te van a ser tranquilo, veo que pro, que pro he muerto tantas... me muerí существ... sí, porque les cuento mi vida microSD en admiro y de burgo a ver Dum... Ib... Hast n mais y espero que me recuerdo ahí espero que me recuerdo ahí me recuerdo ahí no lo puedo creer dios he recuerdo yo no he recuerdo no ha sido verdad no ha sido verdad no ha sido verdad o sea que me manqué sarco yo estoy yendo a lag ok esto me ha entendido muy fluido para mi yo estoy yendo a lag este hue saben que yo mejor corto aquí y me voy